Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar una caja de fresas. Lo primero que vamos a hacer es pintarla con gesso o imprimación. Para los que no sepáis qué es el gesso, es una imprimación que prepara la madera para aplicar cualquier tipo de producto sobre ella. Además, al ser de color blanco, va a preparar también la superficie y va a quitar todas las manchas que en este caso tiene la caja de fruta y también las manchas propias de la madera. Ya se ha secado el gesso y ahora la voy a pintar con pintura a la tiza en color encaje. Para este trabajo voy a utilizar esta lámina de papel de arroz que está decorada con unos perritos en diferentes tamaños súper chulos. Para cortarla voy a ir humedeciendo el contorno que así me facilita mucho el poder romper la lámina. Como veis, con un pincel pequeño voy humedeciendo la zona por donde quiero romper el papel de arroz y así se rompe más fácilmente. De esta forma voy a ir recortando cada uno de los perritos por separado. Ya sabéis que siempre os dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poco más económicas. Ya tengo todo el papel de arroz cortado y para pegarlo voy a utilizar el pegamento mate para decoupage de American Decor. Cuando vamos a hacer decoupage con papel de arroz se pega de una forma diferente a cuando lo hacemos con una servilleta. Primero aplicamos el pegamento sobre la superficie donde va a ir el papel de arroz. Después colocamos el papel de arroz sobre esa superficie y por último vamos acomodando el papel de arroz con el pegamento y el pincel suavemente para que no queden burbujas de aire. Como habéis visto en la imagen. Lo voy a repetir para que lo veáis. Pongo pegamento, bastante pegamento sobre la superficie de madera, tampoco que haya muchos pegotes, el pegamento simplemente bien extendido. Colocamos el papel de arroz y ahora con el pincel cargado de pegamento vamos a ir acomodando el papel, como veis, para que no queden burbujas. Vamos extendiendo el papel con el pincel cargadito de pegamento. De esta forma vamos a ir decorando toda la caja con todos los perritos que hemos recortado. Una vez que hayamos pegado todos los perritos vamos a dejar secar el decoupage. Con pintura acrílica dorada voy a pintar las cuatro patitas de la caja. Con pintura acrílica de color marrón clarito voy a pintar unas huellecitas de perro. Y de esta forma voy a ir decorando toda la caja. En cada huequecito que vea voy a poner huellecitas de perro. Con esta decoración se me ocurre que esta cajita la voy a dedicar a guardar las pelotas y los juguetitos de mi mascota. Yo tengo un perrito que se llama Thor, que es una monada, tiene ocho años y la verdad que es el dueño de mi corazón. ¿Y tú? ¿Tienes mascota? Déjamelo en comentarios. ¿Cómo se llama tu mascota? Cuéntame algo sobre ella. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a aplicar una capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Ya se ha secado el barniz y para completar la decoración voy a pegar esta cinta de encaje en las patitas de la caja. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como veis ha quedado súper graciosa. En fin, espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.